¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y por primera vez, amigos y amigas, hoy vamos a dedicar un vídeo hablando sobre la anti-cheat que tenemos a día de hoy en Rainbow Six ¿Por qué? Porque hace unos días, de hecho el 16 de septiembre, vosotros ya estáis viendo esto el día 19 Hace 3 días Ubisoft publicó pequeñas correcciones, pequeños parches sobre este anti-cheat que tenemos a día de hoy Quiero dejar claro de que este vídeo no vamos a hablar en este vídeo sobre un nuevo anti-cheat Vamos a hablar del anti-cheat que siempre ha tenido R6, el que van a mantener, por lo que parece Y que de momento, pues solo tratan de mejorar poco a poco, porque aunque no lo creáis, de vez en cuando meten actualizaciones Para este anti-cheat, para mejorar cosas, para parchear cosas y, pues bueno, aquí tenemos una de ellas Quiero que abajo en los comentarios, por supuesto, me dejéis vuestro punto de vista ¿Pensáis que deberían de cambiar este anti-cheat con lo que vamos a ver a continuación? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Y por supuesto, si quieres más información sobre el anti-cheat, que bueno, el anti-cheat es algo súper importante en cualquier juego Es lo que al final, en este caso, pues bueno, para personas incorrectas que estén jugando el juego Diciéndolo, entre comillas, un poco tapado todo en general Tanto chetos, gente tóxica, etcétera, etcétera, es el que lleva este tipo de baneos Es el que banea a esta gente y, como digo, pues limpia, entre comillas, el juego Bueno, pues R6 no tiene el mejor anti-cheat del mundo, porque la verdad que últimamente, pues, se está viendo reflejado Aunque yo tengo que decir una cosa, y es que en Brutal Sword, de momento estoy jugando ranked, eh Prácticamente todos los días, y en rangos altos, no estoy viendo ningún cheto No estoy viendo ningún cheto, pero bueno, todos sabemos cómo es el estado actual del juego Y, bueno, en anteriores temporadas, cómo ha estado Así que, amigos y amigas, me callo ya, y vamos a ver qué tal Cifras del número de baneos realizados desde diciembre Los baneos siguen en tendencia negativa Bueno, pues aquí vemos una imagen Aquí vemos una imagen sobre el tema de los baneos que se han hecho, eh, bueno, con este BattleEye Con este nuevo, bueno, con este sistema anti-cheat que tenemos, pues, desde siempre en R6 Y es en este caso de, eh, entre 8000 y 9500 Porque está el BattleEye normal y corriente y el BattleEye MassDatavance Que el MassDatavance, no entiendo lo que es, pero, eh, sí que es cierto que, bueno Está entre los 8000 y, eh, 8000, eh, 9500, perdón En este caso el número de baneo más alto que ha llegado, es decir, en diciembre Y, en este caso, bueno, no, en diciembre no ha sido el punto más alto En diciembre, eh, en diciembre no lo ha sido Lo ha sido, el punto más alto ha estado en enero, eh Con, literalmente, entre 9500 y 8500 aproximadamente de, de lo que son baneos Esto, como digo, no solamente entran los hackers, sino también los tóxicos Y todo ese tipo de personas que hacen algo incorrecto, hacen algo ilegal Eh, dentro de lo que es el juego y por eso se les banea, vale Tanto en este caso, pues, de manera perma, para siempre O por 30 días, etcétera, etcétera Ya lo entendéis, ya lo sabéis, vale Eh, y bueno, el punto más bajo, el punto más bajo ha estado en mayo Ha estado en mayo con, eh, aproximadamente Aproximadamente, no sé cuánto es esto, esta línea, a ver, dónde va Entre 6000, entre 6000 y, entre 6000 y 5000, eh Entre 6000 y 5000 vetos en mayo, eh Uy, interesante, interesante, la verdad Datos interesantes sobre el tema del Battle.i Que de momento, bueno, sobre el tema del anti-cheat Que de momento, eh, pues aquí en el canal tampoco hemos comentado mucho, ¿no? Porque, realmente, como siempre ha sido el mismo Y como siempre ha funcionado, entre comillas, mal, ¿no? Eh, se ve reflejado, eh, pues por eso nunca hemos hablado aquí en este canal Sobre esto, porque está claro lo que pasa Y está claro lo que se debería de hacer Que, por supuesto, no se hace y no creo que se haga Que sería meter un nuevo anti-cheat, ¿no? Pero bueno, eh, se han parcheado diferentes hacks Eh, como el de teletraporte Interesante, estos son, pues, parcheos que han hecho Dentro de este anti-cheat Autoreanimarse, insta-kill, munición infinita, etcétera Es que esto, aunque vosotros no lo penséis Realmente esto de vez en cuando pasa, eh De vez en cuando meten mejoras al anti-cheat Aunque no lo notéis Suelen meter mejoras Y suelen mejorarlo, ¿vale? Y suelen parchear hacks Eh, pues que bueno, que antes Pues veíamos, eh, con bastante Bueno, con bastantes veces, ¿no? Eh, y que bueno, que poco a poco, pues Van siendo parcheados Como por ejemplo, estos, bueno El de teletransporte, que es súper mítico Autoreanimarse, que es súper mítico Insta-kill, munición infinita Son hacks que hemos visto, vamos Más de una vez en R6, ¿no? Aquí en el canal, más de lo mismo, ¿no? Ahora se puede reportar a la gente Que abandona una partida igualada, no igualada Uh, no lo sabía, eh Se puede reportar Ojo, te pueden manear Por salirte de una partida igualada o no igualada Eso me lo tengo que aplicar a mí mismo Porque aunque yo No me salga de las partidas Sí que es cierto Que cuando el equipo es una mierda Me tilteo No hago absolutamente nada Entonces, oye Yo sé que no me salgo de las partidas Pero ojo con eso Porque ahora, claro En este caso Eh, se puede reportar Vía modo de repetición Claro, esto ya lo comentamos En el, en el, en el En la temporada de reveal, ¿no? En el, en el reveal de la temporada Que ahora Vas a poder reportar A cualquier tipo de jugador En el modo de repetición En el modo cine De Rainbow Six, ¿no? Así que la verdad Que está bastante curioso Es algo que Está guay Y que joder Que literalmente digan Que bueno Que poco a poco Están mejorando Estante cheat Que bueno Por lo que se ha visto No es el mejor del mundo Pero que lo vayan mejorando Está bien Me gusta Antes de que literalmente El juego vaya así Que por lo menos Yo que sé Vaya un poco suave Para abajo Entiende lo que te quiero decir Tampoco Que intenten mejorarlo ¿Vale? Que no lo dejen Sabes Sin tocarlo ¿Me entendéis? Entonces bueno El sistema de reputación Castiga a aquellos Que sigan con mal comportamiento Esto también lo comentamos En el reveal de la temporada Incluyendo chat de voz Y en este caso Chat de texto ¿No? Que esto Como digo Ya lo comentamos En el reveal de la temporada O fuego amigo reflejado Todos activos Durante 30 partidas Claro Esto al final Porque te pase una vez No te van a banear 30 partidas Esto ya lo comentamos En su día Esto obviamente Te tiene que pasar Y lo vas a tener que hacer Muchas veces Para que llegue esto Para que te bane 30 partidas Y obviamente Después del ban Si sigues haciéndolo Obviamente Te pueden meter un perma Y obviamente Te puedes quedar sin cuenta ¿Vale? Eso puede pasar Eso puede pasar Y como digo A más de uno Le habrá pasado A más de uno Le habrá pasado Segurísimo Así que bueno Estas son cosas Que ya sabíamos Esto más de lo mismo Pero sí que es cierto Bueno Esto no lo sabíamos La verdad Esto yo sinceramente No lo sabía Que es por lo que He hecho el vídeo Así que bueno Realmente es solo esto Amigos De momento Solamente tenemos Este tipo de información Sobre el tema Del anti-cheat ¿Qué pensáis? Deberían de cambiarlo Deberían de mejorar El que tienen Déjenme aquí abajo En los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Porque al final Cualquier anti-cheat Es vulnerable En ese sentido Y cualquier anti-cheat Con el tiempo Yo creo que Yo creo que Es que pasa en todos los juegos Con el tiempo Si os dais cuenta Con Fortnite Y te está pasando Con el tiempo Hay más hackers ¿Por qué? Yo creo que es Porque no están No están tan Encima del juego Las compañías Que obviamente Cuando salió Cuando estaba En su mejor momento Eso es obvio Y creo que es Algo normal Incluso Y es por eso Por lo que obviamente El anti-cheat De cada juego A los años Es más vulnerable ¿No? Así que bueno Veremos a ver Qué acaba pasando Yo espero que esto Vaya mejorando Poco a poco Y que por lo menos Este anti-cheat Aunque no lo cambien Que yo creo que Nunca lo van a cambiar Pues sea un anti-cheat Normal y corriente Y que bueno Sea decente ¿No? Así que nada Espero que os haya molado Mucho el vídeo Un like Una suscripción Se agradece amigos Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós a Dios Dejadme opiniones Aquí abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Nos vemos Adiós a Dios ¡Suscríbete al canal!